¡Suscríbete! Un saludo a todos y gracias por acompañarme a esas más de 114 personas que hay ahora mismo en el lobby 2 Vale, en el lobby 2 porque hoy vamos a jugar mapas totalmente diferentes Ya veis que los carteles han cambiado, depende del lobby, hay unos mapas u otros Así que bueno, ya sabéis que tenéis abajo en la descripción tanto la IP como la tienda del Twitter de Quarkraft Si queréis jugar también conmigo en este servidor Así que bueno, dicho esto, nos vemos dentro de la primera partida ¡Vamooos! Estoy en una partida Skyward, pero me huele a potasio, tío ¿Por qué será? Estamos aquí en el mapa de barriles Vemos que en el medio hay un super cofre del tesoro Pero a mí me huele a platanito No, eso son peras No, eso no sé qué es Eso no son plátanos Eso tampoco Eso sí son plátanos Hay un barril del plátano ¡Uh! Bueno, nos encontramos aquí en la primera partida del día de hoy en Skyward Mapas de barriles Un saludo a todos los platanitos de mapas de 12 personas Así que vamos a ver qué tal se nos da esta primera partida del día de hoy Ojo, porque mi objetivo es llegar a la isla del plátano Quiero llegar y ya luego si eso, pues ganar la partida Así que vamos a equiparnos rápidamente Tengo tres cofres en mi isla No sé por qué hay tenerte aquí Pero la voy a quitar por si las moscas Imagínate tú que alguien se pone el kit del mechero Y se inmola y me mata a mí también Porque se suicida Hace un plan Venga, te estallo ahí toda la cabeza No, por favor, señores No me matéis Venga Un saludo para todos Vamos a ver qué tal nos sale esta primera partida Vale, perfecto Y por último esto por aquí Venga, comenzamos yendo a la derecha ¿Por qué? Porque quiero ir a la isla del plátano suculento ¡Hola, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Se ha salvado! Vale, vente para acá, vente para acá Compañero 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 Venga ¡Lol! Que ha volado por la volada Lo siento Infinite Storm Un saludo, guapo No puedo hacer team porque estoy grabando Ya sabéis que lo he hecho muchas veces en Skyward Prefiero grabar solo Y que sea más difícil la partida Porque así mola muchísimo más Que estar haciendo team Para eso ya están los directitos Que por cierto Ayer estuve en directo aquí en el Sibir de Quarkras Jugando mapillas suculentos Y por eso me di cuenta que los lobbies cambiaban los mapas Y he dicho Oye, pues ahora a partir de ahora Voy a grabar en otros lobbies diferentes Vale, por otro lado no me viene Eso está bien Porque me da vía libre para ir a la isla del plátano A la isla del potasio Quiero llegar a ese rico platanote Huelo a potasio Lo siento ya con mis venas Eh, señor Señor Pero no me ha dado ni una Venga, señor A ver El que está dentro del plátano tiene que salir ¿Por qué? Porque si no el otro me va a matar Entonces no sé qué hacer A ver, voy a bajar Voy a bajar ¿Tengo lava? No, no tengo lava Vale, hazte la duda Hazte la duda Antes de que suba este hombre Le voy a tapar aquí Venga, a ver Voy a hacer esto Vale, me bajo A ver, el otro hombre viene o no viene El otro hombre se ha caído Vale, perfecto Pues ahora le bajo a este hombre Venga, ahí va, eh Ahí voy Ta-ta-ta-chan 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 Ta-ta-chan Vale, vale, vale Perfecto What? 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 Que lo ha matado No sé qué ha pasado ahí No sé qué ha pasado, tío O sea, aquel hombre se ha caído Luego a este le ha dado todo espadazo Y se ha muerto ¿Pero qué me ha pasado? ¿Y que soy one punch man como el anime ese? ¿O qué pasa? Vale, venga, continuamos Siguiente isla Vale, ahí que voy Perfecto Saltaco, épico Esta isla no sé qué tiene Estos son como dinamita Esto es dinamita, ¿no? Lo parece Está muy guay O sea, es en plan Barriles del tesoro What? Lol, tiene el arco de empuje Cuidado, lol Este tiene el kit del arco de empuje Vale, vale, con cuidado A ver, ¿quién es el señor? Marco Marco Muy mal, Marco, eh Vale, este señor acaba de matar al camperiño del arco de empuje ¿Qué pasa? O de retroceso, como lo quieran llamar ¿Qué pasa? Que ahora este hombre va a venir a por mí Y me va a dar mandanga de la buena, vale Se está haciendo aquí una super subida En plan fortaleza total Y... Venga, señor, por favor No apaga eso, please Madre mía Venga, asusté para acá Venga, please A ver, voy a ir ampliando el puente, ¿vale? Señor, yo te amplío el puente, ¿vale? No, 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 no No me dispares, please No me dispares Solo quiero pelear con usted Vale, vale, gracias Gracias, señor, ahí está Mauricio, Mauricio, Mauricio Vale, gracias, señor Ya llegamos, ¿eh? Ya mismo llegamos, ya mismo llegamos El tío se ha ido El tío se ha pirado Vale, vale, perfecto Ahora sí, ahora sí Vale, hola, Mauricio Mauricio Mauricio, Mauricio 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 Vale, ¿qué es eso de ahí? Es un... Eh, no, son botas, son botas Vale La cosa que tengo peor es para aquel Pero me la voy a jugar Venga, aquí voy Venga, Mauricio Mauricio, Mauricio Mauricio, Mauricio Mauricio, Mauricio Venga, venga, venga Me lo peto, me lo peto, me lo peto, me lo peto, me lo peto Venga, vamo, vamo Vamos, vamo, 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 vamo ¡Lol! Ahí está Buf Madre mía He estado a un pelo Creo que estaba a punto de matarlo Pero lo he tirado Quería sus cosas Pero bueno, no pasa absolutamente nada Necesito una espada mejor Porque si no, me va a costar muchísimo ganar la partida Con el tema de PvP Necesito una espada de diamante Madre mía Llevo ya no sé cuánto tiempo buscando la dichosa espada de diamante Vale, queda ese hombre ahí Queda ese señor ahí y uno atrás Venga, vamos Masi que tú puedes Vamos Masi que tú puedes Vamos Masi que tú puedes Vale, a ver Cuidado, cuidado con ese señor Señora Alex Steve Como lo quieras llamar Que no me fío un pelo Venga, ahí está Vale, vale Ahí está, vale Tiene arco Yo tengo arco también Parece que no Pero bueno, no pasa nada Que no tenga arco No es un problema para matar al señor Rambo Vale, ahí está Perfecto Con cuidado A ver Vale, a ver señor Vale, tranquilo Me voy moviendo aquí poco a poco Le va a ir el otro, eh Le va a ir el otro por detrás Vale, perfecto Ahí está Le avanzo, le avanzo, le avanzo Vale, ahí está Muy bien Hola compañero Vale, perfecto Ahí está Le disparo, le disparo Le disparo Venga, vamos con Rambo Cuidado Lol, Rambo, Rambo, Rambo Que está todo loco Que está todo loco el Rambo Venga, muérse Muérse Dame tu espada Dame tu espada Dame tu espada Dame tu espada, please Dame tu espada, please Dame tu espada, please Dame tu espada Pero cuántas espadas se le he dado yo Vale, vale, vale Perfecto Espada de diamante Espada de diamante Eh Tony 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 No Tony Tony Y ganamos esta primera pardita Bueno, platanitos Nos vemos ahora en la segunda He reinado en el barril con potasio Mira, ahí detrás los platanukis Pues nada, platanitos Después de la primera victoria En el mapa de los barriles Me he venido a la lucha De dos guerreros En un coliseo, Rambo Mira que guapo Un guerrero miliacraciano Un saludo a todos los platanitos Que me acompañan Esta segunda partida Como no También tengo el kit del acorazado Como siempre Y vamos a ver Que encontramos en esta isla Que es la primera vez que juego también En este mapa Ojo que tenemos aquí ya Dos cofres de buenas a primeras Vale, me quedo con este hacha Cubito la va en Minecraft en el 2 Vale, espada de madera No la necesito por ahora Y supongo que aquí abajo Debe haber otro cofre extra Ahí está, perfecto Ahora sí Espada de diamante Desde el principio Eso está muy, muy bien Vale, voy casi full diamante Así que vamos a empezar Yendo a por el señor Que se encuentra A nuestra izquierda Porque hay que hacer Bastante poco puente Venga, ahí está Venga, comenzamos Venga, ahí que voy Ahí está, ahí está Vale, con cuidado Venga, tú para atrás Vale, perfecto Lo tiro Ahí voy Venga, venga, venga Ahí va, ahí va Ahí va Vale, vale Perfecto, perfecto Hasta luego amigos Muy bien Vale, primera kill de la partida A ver En esta isla no creo que haya Ningún cofre más Con lo cual votaría por ir A por el señor de al lado Que me está haciendo puente Vale, me quedan dos corazones Por regenerar Pero oye No pasa nada Vale, venga Ahí que voy Hola amigos Hola amigos Venga Venga, venga Si usted para acá Venga, venga Entra, entre Entra para aquí Entra para aquí Ahí está, perfecto ¡Lol! Lo siento, tío Quería matarlo Es que yo no sé A veces sí Pero es que más Si es que tiene spin Pero es que yo no quiero matar A la gente así Yo quiero matar pegando Que es lo que mola Y me lo paso mucho mejor Pero es que así es mi internet Ni con el bueno Ni con el mano Con cualquiera de los dos Tiro a la gente Es como la maldición de Masi Sí, pues algo así Lo llamaría yo Vale, a ver Ahí delante viene un señor Vale, con cuidado Debería ir a por él O a por el otro señor Es que fijaros Que aquí hay que hacer Mucho más puente Que en el otro lado Entonces es un pequeño Gran problema Pero el señor Me está haciendo puente Vale, perfecto Ahí está Venga, venga A ver señor Continúa Vale, por ahí Creo que ya es suficiente Sí Vale, vale Con cuidado Ahora te hago esto por aquí Ahí está, perfecto Vale, vale Tranquilo, tranquilo Uf, vale Tiene arco Tiene arco Y sabe qué hacer Vale, vale Cuidado que me quita Medio corazón por flecha No es mucho Pero algo es algo Vale, ahí está Oh, me vino por el otro lado Vale, qué buena, qué buena, qué buena Venga, vamos, vamos Ahí está Se quemó, se quemó, se quemó Se quemó en la lava Ahí está Vale, menos mal He puesto la lava Y la lava me ha salvado A pesar de que La ha quedado muy bien señor José, GG señor Pues en la lava me ha salvado Y gracias a eso Le he matado Así que bueno GG señor Avanzamos por la partita Vale, tengo el peto este Ah, no me lo había cambiado Madre mía No me había puesto el peto bueno A ver Necesito encontrar más cositas Platanotes de oro Tengo uno Por aquí parece que no hay nada tampoco Quedamos solo ya cinco personas Vale, hay uno en el medio Vale, ha llegado por ahí Ha llegado por ahí Vale, si hago el puente Puedo llegar a su isla Este cofre no lo habían pillado Tenemos aquí bolitas de nieve Y cositas suculentas El puente ya está casi terminado Con lo cual Vamos a ir al medio, eh Vamos a ir al medio Vamos a matar a ese hombre Que se encuentra ahí Vale señor Vale, voy a comer antes de nada Vámonos Ahí que voy Venga, perfecto La, 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 la ¡Uy! Lol, que me vuelve atrás Madre mía, madre mía Me lleva a morillo solo ahí Y me, me retiro de Skyward ¿Sabes? Me retiro de todo Skyward A ver, ¿dónde está el señor Que se encontraba aquí en el medio? Pregunta del millón A ver, eh Hola Vale, lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Está por aquí Está aquí detrás O está aquí dentro Una de dos Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Sé que está por aquí Eh, hola Señor ¿Dónde se encuentra? Lo habéis escuchado comer, ¿no? Porque yo lo he escuchado Pero no sé en qué parte Ahí está ahí Vale, vale Vale, vale, vale Vale, está ahí arriba A ver señor, por favor ¿Quiere usted caerse de ahí? Madre mía Se acaba de reventar todas las piernas Mauricio Mauricio Vale, venga A ver señor Señor Mauricio Venga, ahí que voy Vale, a ver tranquilos, eh Le subo, eh Si no, viene el bollo Vale, perfecto Ahí que voy, eh Vale, con cuidado A ver Mauricio, please Mauricio, please Vale, perfecto Lul Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Ahí está, ahí está Cuidado, vale, vale Mauricio tiene un buen pin también Vamos Mauricio Vamos Mauricio Deja de correr Mauricio Vale, perfecto Eh, eh, eh Lul Pero, ¿qué ha pasado aquí? Ni no entender nada Vamos Mauricio Vamos Mauricio Vamos Mauricio Este es buen, buen pepeador, eh Con este me enfrenté yo antes Lo matamos, ahí está Kill para más Sí, GG señor Mauricio Es un probazo, es muy bueno Es muy bueno GG señor Vale, a ver, que pillo de acá Nada interesante Así que voy a hacer esto Y lo voy a quemar todo Ah, vale, que tengo aquí una, una Una calavera, tío Me acabo de dar cuenta Vale, quedamos tres David Murallas Vector de Pro Y quedo yo luego Así que vamos a buscar a ver Donde se encuentran Vale, acabo de ver a los dos peleando Ahí está el que queda Queda David Murallas Vamos a ir a por él Juntos y vamos a ver quién es El gladiador más poderoso De este servidor de Warcraft No premium Vale, está muy lejos Con lo cual me da tiempo A llegar por este puente Sin que el señor no me tire Eso está bastante bien Pero voy a ir con cuidado ¿Por qué? Porque ya me volví antes atrás En el tiempo Y no quiero que vuelva a ocurrir Y también no quiero gastar Toda la comida que me queda Que tampoco es que me sobre Por así decirlo Mira, tengo un arco con poder Vale, voy a ponerme esta comida Por acá, esta manzana Por ejemplo, para comérmela ya Y vamos a ir a por el señor Que queda que va full diamante Exactamente igual que yo Lo cual va a ser Una batalla justa Para ver quién gana Venga, señor Dime, dime que no te estás yendo Al medio Bueno, igualmente están Todos los puentes hechos Así que voy a llegar bastante rápido Esta es mi isla de antes Donde hice lo del cubito de lava Vale, está aquí delante Está aquí delante Lo veo, lo veo Vale, hola compañero Vale, con cuidado A ver, tranquilo más Sí, vale, tranquilo, eh A este hombre tenemos que desgastarle De alguna forma A ver, venga Para atrás Para atrás Vale, creo que él me quiere poner Un cubo de lava Ahí está Vale, vale, ahí está Se ha quedado sin lava Se ha quedado sin lava ya, eh Vale, vale Sigo subiendo Sigo subiendo No, vale Parece que tiene huevos, eh No lo sé, no lo sé No me la quiero jugar, eh Vale, ahí está Perfecto Venga, señor Venga, si usted para acá Que se va Que se pira Pues nada, señor Pírese usted, vale Metamos el platanote Me tiro por acá Y venga, vámonos Tengo ya la absorción, eh Esta va a ser la buena Vale, ahí está Perfecto Vale, vale Muy buena, muy buena, muy buena Vale, vale Con cuidado, con cuidado Vamos, vamos, vamos Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo mato Sí, ahí está Muy bien La lava me ha vuelto a salvar Así que bueno, platitos Es verdad Espero que te hagan muchísimo Este vídeo de Skyward No Premium Apoyanlo con más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, manitos Adiós ¡Woohoo!